En alguna parte del mundo, existe un lugar mágico, donde la alegría se transforma en mil colores. Donde se descubren las emociones y se echan a volar para transformar cada deseo en un momento único. Momentos para celebrar, que quedarán para siempre en nuestros corazones. Ese lugar es la fábrica de la felicidad.